¡Suscríbete al canal! Y entretenidos con el tema de la defensa Necesitamos la defensa para la horda Aún tenemos tiempo para la horda, aún quedan algunos días Pero hay que ponerse ya Si o si a construir la defensa Porque si no se nos echa el tiempo encima Y es lo que vamos a estar haciendo en este episodio Así que, comenzamos Cuidado, cuidado A ver si puedo abrir la fragua Esas piedras que están acá, justamente en la zona Donde hay arcilla, acá A ver o no No tengo hacha Vale, pues Lo que voy a hacer es ir construyendo Unas cuantas rejas de hierro Para nuestra defensa de la horda Pero para eso hay que hacer un pequeño corte A lo mejor estaba ahí encendida, ¿sabes? Sí, estaba encendida He aparecido dentro de las fraguas Hostia, dentro de las fraguas hay bugueado Además A ver si te va a quemar No, no, están apagadas Pero es que no puedo salir Bueno, voy a intentar Me encantan Estuve guiado dentro de las fraguas A ver si me agacho Me agacho Quiero salir Quiero salir Tenemos una llave inglesa igualmente, ¿no? Sí, yo ando con una llave inglesa en mi Ah, entonces no te salió a la partida Estoy viendo que estás a la partida Sí, ya puedes Ya puedes volver Pero espera, espera No volváis No volváis No volváis porque Porque es que no puedo Tengo que salirme No puedo salir Pero desconecto Claro, pero si me desconecto Se sale todo el mundo Eh, problema Listo, arreglado, vale Igualmente ya se puede entrar A la fragua que se ha quedado ahí Pero no tiene hierro Ninguna de las dos Así que necesito farmear hierro No, problema Esto es porque le falta un pinchado aquí No, no era ahí En la primera mochila, Javi Se te quedó una llave inglesa Y la ballesta Sí Loco ¿Dónde estás? Eh... Ay, pensé que estaba No has acojonado, tío Pensé que te habías encontrado con ella Y estabas looteándolo, ¿sabes? Sí, se me quedó La ballesta La ballesta seguro Llave inglesa No estoy seguro Seguramente, sí ¿De nivel alto ¿De nivel inglesa? No me acuerdo Está bueno, tiene inversión La verdad es que no me acuerdo Si te he mandado con el equipo inicial Sí Mejores que las que tenemos Seguramente van a ser Seguramente Sí Oye, escúchame Voy a por ella Escúchame que es misión imposible Ir a por ella, tío Lo he intentado dos veces Estoy loquísimo Igualmente Igualmente Te puedo marcar el punto aproximado Donde he muerto Pero no el exacto Porque no... Ya no me aparece Eh... Bueno Me parece Óptimo No me voy a hacer Va a ser la mesa de trabajo Con vuestro permiso Antiguamente Mochila 1 Lo llamaré Y la 2 Si te quieres adentrar Allá tú Vale Voy a coger hierro Eh... Aguano Hola ¿Qué tal? ¿Qué bien? Sí Eh... Bueno, mira Esto es una cueva Que no sabemos Que hay al final Ya lo descubriremos algún día Y aquí En esta cueva Pues ahí Hierro Te he tirado una Eh, eh No tienes cosas aquí Garrote Hombre, claro Te he tirado un garrotito Mira, un garrotito Un garrotito Un garrotito Y por aquí A ver dónde está el grifón No, piedra No, quiero hierro Ah, voy a ver Si los puedo ver En el mapa ahora A ver Dame hierro Toma ¿Cómo vamos por aquí? Voy a poner el hierro En la fangua Siempre me desaparece El punto Lo tendré que agregar Como uno personal O sea, ¿no? Ah, ya no lo tengo Uh... Vale, pues iré a mano Creo que es esto de aquí, ¿verdad? Tengo una idea Que no diste en ninguna parte Se me explica Voy a aplicarla acá A ver si funciona Y que, ¿cuál es? Ser una estructura Que tenga cuatro Como somos tres Sí Que no soporta los tres Para la defensa Económica Vale, y eso es Vale, y eso es Esto por aquí Ok Y ahora esto de aquí ¿Puedes hacer una estructura Javi? Esa es como Rampla Me parece que sí Me parece Bastante probable que sí, ¿eh? Sí Sí, sí que puedo Eh... ¿Muchas o qué? No sé si me entiendas Eh... Mi idea es tapar acá Sí El triángulo ahí El triángulo ahí ¿Me captas la idea? Bueno, lo voy a taparlo, sí Pero el concepto completo aún no Ya Imagínate esto en altura Sí Ey, sube el nivel ¿Ves? Y nosotros arriba En medio Abajo habrá pinchos Entiendo, ¿no? Estos serían los pilares acá Pero la idea es mantener acá No más de cinco ¿Cuánto te aguanto? A cinco A ver, déjame acordarme Son... Eh... De cobblestone Hasta cinco Toma Ahí tienes rampitas A ver si las puedes coger Desde ahí arriba Vale Y... ¿Entonces aquí en la esquina irán los pilares, dices? Sí Exacto Vale Ya veo No sé si he puesto Uno, dos, tres, cuatro Me he pasado por uno Vale No Gracias Hay que colocar unos pilares Debajo tierra Si no ahí los van a hacer Usar ¿Viste? Entonces así nos da la pasada por acá Ok Perfecto La idea para que soporte esta estructura Esto que está acá en la orilla Tendría que ser de Adokin Sí Ya Esto igual, igual Y los pilares de Adokin Y todo el centro hecho así Sí Pero, vale Ya entiendo Pero realmente lo has puesto aquí en el suelo Para que Para visualizarlo Como ir arriba, ¿no? Exactamente Pero el suelo será Arriba Un pincho, ¿no? Entendemos, ¿no? Bajo para ir pincho Justamente Vale Hay que acabar Y colocar los pinchos Lo que pasa es que esta estructura De Adokin es así Eh... Claro Necesitaremos Armas a distancia Para poder defendernos en una defensa así Eso te decía el arco y flecha Claro Lo digo porque también puedo hacer pilares de piedra Ya Para... No sé Bueno Pues no sé No sé para qué en verdad Porque... Vamos a ver Uno, dos A ver Tres, cuatro, cinco Bueno, voy a ir Ah, justo Mira, va Sí, ¿verdad? Está bien, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco O dos, tres, cuatro Así está bien, justo Vale Pues voy a ir Lo que pasa es que necesitaremos Eso es lo que tú dices Uno de abajo todavía, ¿no? Vale Hay que hacer el... Lo de abajo Vale De... Sí Voy a mejorar estos Los mejores No No, no, no Mejores ¿Qué estoy haciendo? Los mejores Esto... Esto tiene que estar en el aire No en el suelo Ah, ya Solo los pilares, ¿no? Vale, vale Ups Hay que sacarlo de acá Mazo Todo para arriba Uy, uy, uy Quieto Y anochece En breve ya, ¿eh? Sí, sí De momento por aquí no hay nadie A ver si nos respetan un ratito Bien Espérate un poco Eh, eh Ostras, me ha aparecido a escuchar a uno, ¿eh? No hay nadie, no Venga, vamos a seguir construyendo la defensa A levantarla por lo menos Tengo dudas de la altura Así que dejo ese sin fabricar Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Eso es Cuidado, cuidado Es de noche y no es primer Y viene para acá Viene para acá Cuidado Rápido Tienen zombies, ¿eh? Vamos a la forja Uf, voy para allá, voy para allá Vamos a la forja, a la forja, a la forja Vamos, vamos, vamos Desde la forja se les puede pegar Hostia, estos zombies son súper raros, ¿eh? Tienen una skill muy rara Hostia Hostia, cuidado Hostia, manda una galleta impresionante Voy para allá A catorce de vida estoy Sí, pero a mí me sigue No me siguen ya Sí, sí me siguen, sí Me siguen otros Porque la crimen no ha muerto aún, ¿verdad? No, la crimen murió Ah, vale, vale, perfecto Es que me he quedado muy tocadito de vida A ver Uy, he entrado por poco, ¿eh? Por aquí, chicos Bonito aquí Aquí viene, aquí viene Qué feo es, tío Hola Hola Lleva barba, tío Hostia, hostia, ha entrado Ha entrado, ha entrado uno, ¿eh? Ha entrado uno Muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estaba catorce de vida ya Ah, mierda, tío Hostia A ver, vamos a ver ¿Siguen dentro o qué? Sí, ¿verdad? Sí, estoy viendo aquí a uno Corre, corre Que me siga a mí ahora Tengo marcado Vamos Es que es durísimo el cabrón, ¿eh? Muérete Muérete Ustia, güey Oh, frío No veo, coño No, hijo de puta Este, este, este el cabrón Eh, este, este, este El duro Os recuerdo que no hay puertas, ¿eh? Ahora para un momento, hombre Cuidado Marcaíto Pégale que me revienta ¿Qué te decía ahí? ¿Estaba ahí aburrido? No, no, no Me mató No, no Sí, ya te digo yo que Se me la guió Me tengo que ir Que me estoy desangrando Yo estoy infectado, tío ¿Son dos? Sí, ahora mismo son dos Dios, si no se han entrado en la base, tío Corre, ¿dónde está la medicina? Aquí, ¿verdad? Eh, no 15 de vida voy a morir, ¿eh? Como no encuentre Me queda otra So sorry Uf, madre mía Vale Vale Eh, hostia, está aquí Entra en la base, ¿eh? Cuidado Aquí La que el dano me ha liado Está activo Y esto ahí ¿Dónde vas tú? Se te oscura romper la muralla, ¿eh? Muerto Y de repente se me veó todo Se me pegó todo lo ¿Zombie qué? ¿Cómo se llama? ¿Zombie Biker se llama? Oh, qué bueno Vale ¿Y el otro está muerto ya, o qué? Sí Vale, vale Solo era ese, ¿no? Pues nos falta una puerta Creo que no podemos fabricarla, ¿no? Si no me equivoco Eh, no O sea, hay que aprentes el skin Vale, vale ¡Hostia! Uy, que me parto la pierna ¿Esa era mi mochila? Sí Mi mochila Hombre, lo que puedo colocar de momento Son cobblestone Uy, mi hacha Sí, tapa nomás Porque a guarda Los zombies buscan puertas Sí He perdido el hacha Pero bueno, puedo hacerme otra Pues tapamos aquí Pero lo mejoro a cobblestone O lo dejo como frame Lo mejoro, ¿no? Vamos a usar este Vale Pues nada A pasar la noche aquí hasta que amanezca Y luego seguimos con la Construcción de la defensa Correcto Ya está todo el perímetro Asegurado Incluso las puertas Las puertas también las he convertido en cobblestone Así que El que quiera salir Que salga por la ventana de arriba Aquí, del dormitorio Y... Ah, sí Tendré que tapar esto de aquí También Porque esto se rompe en cero coma Tendré que romper ello a mano Es que el zombie lo ha roto En dos golpes ha roto El... Fua La placa esta de aquí Pues venga Y voy a colocar algunos bloques De forma aleatoria Por el perímetro de nuestra base Para poder saltar nosotros fácilmente Sin necesidad De tener que buscar la entrada Venga Esto por aquí Y... Y esto por allá No, no, no Aquí es Así Al recoger la trampa Se rompe Sí A lo mejor la tiene que recoger El que tenga la habilidad Específica para eso, ¿no? Me parece un poco rebuscado Pero podría ser ¿Cómo no? Rompe Rompe sola Vaya mierda Vale Y... Debe ser muy barata Aquí hierro ¿Cómo se subiste ya? Ah, pues nada Oye Entonces me has dicho Que necesitaba tierro Para hacer los pinchos de hierro, ¿no? Hierro procesado Y... Exacto Porque no necesitan receta, ¿no? Los pinchos de hierro Perfecto Exacto Pues nada Sigo picando Estamos listos Ay, verdad Amanece ya Termino de romper esta piedra Y voy para la fragua A meterle el hierro que tengo Igual voy a la fragua A... A terminar de hacer la estructura Vale Hay que empezar a excavar Sí Hay que empezar a excavar Para hacer en la... Colocar los pinchos Claro Eh... Uy No, no me fijé Estás ahí, cracker Puedes ver en la mesa Ah, no Acá la tengo Acá dice Son 40 40, exacto 40 40 Y habrá que hacer Eh... Como qué Como... 20 mínimo, ¿no? Y puede que sean 30 Puede ser Bueno, igualmente Si son 20 Ya son 800 de hierro Seguramente Así que... ¿Cómo vamos a hacer algo tan grande? Eh... Serían unos... A ver... 2 4 6 8 16 24 30 30 Son más de 20 ¿Ves? Pues 30 son... Eh... 1.000 puede ser No, son más de 1.000, ¿no? Son 40 Por 30 1.200 de hierro Vale Pues nada Se está fundiendo Todavía no tenemos suficiente Pero puede que llegue 842 4 5 6 7 7 ¿Cómo va esto de aquí? A ver Eh... Sí, este es Falto uno de aquí Para mejorar Ya te digo que pilló Las crimen La cabrona Eso es Esto sobraba Y todo esto Sobra también Y esto para arriba 1, 2, 3 Es la física De 7.8 today Así que no sé Vamos a ver Aguanta, ¿no? ¿Dónde están los pinchitos? No, he puesto picaxeno Spike Eh... Spike Aquí estamos De momento 8 Son los que van a salir Pues son los que hay Vale Y voy a seguir haciendo Más hachas Y las... Eh... Ahora las juntaré Ahí en la fragua Esto, esto y esto Y... Poquísima piedra Pero bueno Aquí Aquí Bueno 49 Me quedo sin piedra, ¿no? Si no me equivoco A ver Chao Metis Uh, me va lentísimo El juego ya Si me quedo sin piedra Vale Pues igualmente Lo quiero hacer Así que Ah, por piedra Se desmoronó Y... Si todo tiene solución No existe ninguna idea Ponerle igual Es el peso Lo que pasa es que el peso Que lleva Por los contados Sí Dependría que hacer Alguna columna más por ahí O algo Bueno Yo voy a seguir subiendo Mi nivel de herramientas Mientras pillo piedra Y hierro Y bueno Día 5 A ver qué tal Avanzamos Vosotros Bueno Tú, Grifón Estás con la defensa Y tú ¿Qué andas haciendo? Sagueando, tío Te veo, te veo Cuidado con los perros, eh Te digo nada Pues eso es lo que estoy De patito Papá Escuchame Entra en un sitio Que es brutal Una casa Me he visto en el mapa Es como si fuera un Sitio Apache Sí No sé si es lo que yo me encontré No Lo que yo me crucé Es esto de aquí Que es mucho más heavy aún Pero es que yo de los perros No me fío todavía Bueno, tengo los pinchos Pero vale, igualmente No me corre prisa Ir a ese idioma Bueno, yo estoy fabricándome hachas Y lo que estoy haciéndome Es un mega hacha De momento ya voy Por nivel 311 A ver si llego hasta Bueno, bastante Para coger material Lo más rápido posible O sobre todo Para que me dure mucho más Porque madre mía Un poquito duran A ver si llego Hasta nivel 500 Porque 400 Creo que voy a llegar seguro Muy probable ¿Estás canteando hachas De nivel 300? No, estoy canteando De nivel 100 y pico Pero los estoy juntando En la mesa de trabajo Y estoy haciendo El mega hacha ¿Y eso te sube también De nivel El hecho de que vayas Haciendo eso? El hecho de unirlas Sube de nivel También Pues ya voy por 415 Venga, vamos Ahí estamos El mega hacha Cuidado, cuidado Crimer ¿Dónde, dónde? Pues donde la fragua Sí Vamos por ella A ver O se muere sola O si se muere Debería muerirse sola Sí, pasa que Raimon no ha ido A la fragua Está ahí Merodeando Lo digo porque Yo ahora me voy a la base A seguir haciendo cosas Si quieres te echo una mano Y toma Los adoquines Ahí están Las rematamos Y ya sigo yo Con mis cosas Con la construcción Del mega hacha Ahí está Amiga Amiga El mordisco de zombie Vale, hay más Un regalito Regalito, ¿no? Regalito dirino Eso se cura Tiene cura Tiene cura Se puede curar Acá ¿Con qué? Con bebida Acá 5 segundos Uff ¿Con bebida? Uff No, te vas quitando vida Ah, vale Pero que ¿Cómo se cura? Digo Se cura con la ¿Cómo es esta flor roja? La ¿Qué no? Aquí hay una Esta planta Que se están en el campo Bueno, me acuerdo ¿Cómo se llaman? Me cura En crisantemo Y en la otra planta Es que espera Deja matar A unos zombies Se llama Herbal ¿Cómo? A ver White herbs Y hervas salvajes Exactamente Esa misma Pero tienes que Cocinarla en la fragua Uff Que me matan Por Dios ¿En la fragua? Sí Bueno, me voy para la base Que estoy mucho en huevo de vida ¿Vale? Te ocupas tú de estos A ver Te mato a este Te mato a este Te mato a este Te mato a este dicho Muérete Que no se muere Que no se muere Que lo malo Y lo malo del palo es eso Es que me quita toda la estamina Vamos, muérete Bueno, te dejo ahí con ellos Voy para la base Bueno, básicamente Recuperarme Que me han dado la paliza Que madre mía Me duele el pecho ¿Dónde dejo metal? ¿A quién le pasó el metal? A mí, a mí Así o tal He escuchado, ¿eh? No te quiero que desaparezca Ah, sí, te vas a ir Estás aquí Vale, es para hacer los Los pichos Estoy con ellos 20 más Y 8 que ya hay Está bien Y ya voy a conseguir Mi primer hacha de nivel Por favor, ciérrate Ahí estamos De nivel 600 Y ahora intentaré hacer A vosotros también Uno a cada uno De momento son de piedra Pero es que no podemos Hacer otra cosa Hachas de piedra Miren el 600 Oh, ya Primer hacha de nivel 600 Vamos por el segundo Ahí ¿Ha funcionado? Sí Sí, sí, sí Y... Entonces la estructura Del centro Las has hecho de... De ahí No voy a hacer nada En el centro Arriba, digo En el centro Arriba Voy a hacer la cruz Una especie como de cruz Sí Yo estoy decambiando A ver si no se cae Perfecto Yo sigo haciendo Las hachas Tengo ya una hacha De nivel 600 Voy a hacer una Para cada uno, ¿vale? Para que no se quejei Dame una, por favor Todavía no Está muriendo de frío, ¿no? Y aparte tengo un poquito Más de hierro Que iré consiguiendo Al coger las piedras Así que Perfecto Que era negro Negro eso Vamos a ver Cómo está esto por aquí Ya veo Ya veo la estructura De lejos Ahora me voy a acercar A echarle un ojo Más detenidamente Y tú Ponte ahí Así, gracias A sacar más hierro Tanto como puedas Eh... Hierro No, no Lo tengo en inglés Aparece los ¿Cómo tanto? ¿Spider? Sí No, tanto no Vas a hacer Vas a hacer Iron Bar Esto sí De momento podemos hacer 13 Iron Bars Y ya en breve Podremos hacer más Para los Spiders A ver cómo va esto Fantástico Vale, perfecto Quedó simplemente Y luego harás también La cruz Harás una cruz ¿O qué? Estás pensando eso Le puedo recargar Cargamos peso Ya, entiendo O la cama así Mira lo que pasa Uh, casi me matas Uh, cuidado Es tuyo ¿Qué? Mucho peso Ah, coño No se usted Sí, demasiado Entonces No se No valdrá Para poner las Las Spiders Vamos a ir O sea, alfilar Por el centro Porque estaba todo bien Si te fijaste Sí Pero ya al colocarle Por fuera Solamente La estructura De Cada fin Se viene En la Cerrado Bueno A ver si quieres Igual Las estructuras Que estás poniendo Triangulares Para hacer la forma Más recta Igual eso añade peso Pero tampoco es imprescindible ¿No? Fueron pocas La verdad Estoy sacando De hecho Coloqué la Ah, esa actividad Qué lástima Bien Bueno Ensayo y error Estamos a día 5 No hay tiempo De obtener el diseño Definitivo Bueno No quería hacer el centro Pero bueno Estamos a hacer el centro Ahora necesitas más adoquines Y estructuras también Eh, sí Necesito Bueno, no tanto Porque tengo Porque ya me quedan 34 de la escuadra Y la de rampa Me cae en 26 Vale Esta está en buque Ya no sé Que no la puedo tomar ¿Cómo que no? No la puedo tomar Esta que está aquí Ah, porque las he roto yo He visto como te has subido encima Pero las he roto O sea, yo En mi partida No están Ah Ya Desaparecerán Imagino cuando resetemos Puede que dé Que dé problemas de latencia Gracias Vale, perfecto Entonces Voy a hacer Y además Toma Te dejo más Estructura de adoquines Aquí Por si las necesitas Y nada Yo sigo Haciendo las hachas Definitivas Ah, bueno Voy a dejar primero Haciéndose En la forja Más Iron bars Tantas como Ocho más Bueno Vale Dale ahí Eso es Si tú tienes hierro Nah Pues ahí te quedas Vámonos ¿Cómo va? De Un pilar Así Con cuatro caras Pero cuatro caras Son de manera diagonal En cada punto No, de manera frontal De hecho Estoy haciéndome lo contrario Bueno, ahí Tampoco va a ver El pilar Que va a tener Cuatro caras Que son cuatro Es como cuatro pilares Sí Con pilares De pilares De triángulo Ah, vale Ya, sí Entonces Yo sé que lo vas a poner En el centro Tres Y queda ¿Qué? Quedan Son cuatro ¿Dices? Sí ¿Qué queda? Como una columna De Cuatro de ancho Como si fueran Cuatro bloques de ancho Exacto Cuatro pero De hecho De un Un poquito más grande A ver Un pelito No, casi Como sería como uno Es lo que No sé si alguna vez Juguaste a RAS Sí, sí, sí Es lo que les digo En las estructuras Ya Es como tener En un mismo espacio La defensa De cuatro paredes Sí Esto no se ha visto Yo nunca lo había visto No, pues mira Lo inventaste ahora Bueno, bueno Una solución Para poder Hacer el pilar Ahí lo veo de fondo Venga Necesito pedruscos Más pedruscos Ahí, ahí No, no No, no Uf Casi me mata Un corredor No me puede matar 27 de vida Corre Corre Súbete Mierda Me caí Sube Uf Dios A un toque me he quedado Creo que no puede seguirme Pero vale Ahí se queda A siete de vida Tío ¿Y dónde te pilló? Pillando piedra Tío, desprevenido A ver los boots Está cerca de mí No, no, no Está en la base Sí, pero es que Es una horda Aquí hay uno Dos Una rastra No es muy grande La horda igualmente Pero están cruzando La casa Bueno, a ver No cruzándola Sino atravesándola Por fuera Pues sí Por favor Súbelas O por lo menos Hazte un montón De De Esto es de Barrick Club ¿No? Wooden Club Y nos va juntando Te voy a compartir La estructura Por el mapa Uno más Un hacha más Y ya está ¿Dónde quieres que te lo deje El grifón? Para que sepas tú Que está ahí Si te parece Te lo dejo En el output En la salida De la mesa De trabajo ¿Vale? Bueno A ver Así cuando quieras Ir a por ella Pues ahí la tienes Y luego voy a dejar Hachas Bueno, ahora mismo Las hago de nivel 214 La verdad es que No me ha dado para mucho No me ha quedado Hostia, aquí da un cuadro Uh, conté en tu sitio Oye Buena mierda el cuadro Gracias Me mete el cuadro Eso es Voy a dejar Hachas cutres En el cofre Donde están las armas Y eso Por si necesitáis Reparar el vuestro Porque si lo reparáis Desde el inventario Dándole a reparar Pues os va a bajar Un montón el nivel Así que simplemente Lo unís ahí En la mesa Trabajo con otro hacha Cutre Y como ya sabéis Y fácil De Cobblestone rocks O sea Yo ya tengo mi hacha El hacha que me ha dado Antes de 9600 Ya la tengo casi rota Pues ya sabes Aquí tienes en el cofre De En la caja Mejor dicho Donde están las armas Ahí tienes uno cualquiera Para reparar No sé si con uno Te llegará Puede que te hagan falta dos Ahora después me haré más Hachas A ver Donde está Grifón Allí Voy para allá Bueno ya hecho Ya que voy Te llevo el hacha Que coño Yo no puedo salir de casa Estoy a 7 de vida No salga Porque ya son las 9 y media Por eso No puedo salir Pues nada Me quedo aquí curándome Va a llevar un rato No tenemos ningún arma a distancia ¿Verdad? Hecha No No la tenemos Es que Le estamos Pero la vamos a tener 0, A distancia Si Es que le están pegando la valla Bueno igualmente Creo que puedo defenderla Uf Mi Dios me da miedo Me da Porque tengo muy poca vida ¿Eh? Pero si yo No debería ser yo Que hiciera esto Cabrones Va a entrar Va a entrar Cuidado Chicos necesito un poco de ayuda aquí A ver No pasó nada No pasó nada No pasó nada No pasó nada Sí ¿Consella lo mío? Tengo que hacer yo todo yo ¿Quietos? ¿Todo el mundo quieto? Sí Todo el mundo quieto Ya está Se murió Es el que te seguía a ti creo Sí Posiblemente Está todo reparado por aquí Más o menos Sí, sí, sí Aquí, aquí 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 Por qué me parece Como que le falta vida Ahora Pues eso es Ya está Ahora este nada más Sigo curándome la vida Estoy a 27 A 27 Que lo tengo que hacer todo yo ¿Sabes? Ah, en tu hacha Lo que te dije Grifón Está en la mesa de trabajo ¿Vale? Ok Lo que pasa es que ahora mismo Está Emilio ahí haciendo Armas A tope Contundentes Eh 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 Y flash Nada que quiero Ahí estamos Mientras me curo Conseguir unas cuantas Mechanical Packs Por lo menos una A ver Una Bien Ya salgo Vale Un poco más Vale Vale Pues una Mechanical Packs Ay, me ha dado No me había fijado Un caco de Corredor Ok Vale Vale Necesito sacar de la fragua 14 de hierro forjado Javi De camino a la fragua estoy Hostia Pues escúchame Te dejo aquí Otras 50 flechas Déjala Si te parece En Ah, tienes en el arco ahí También Por eso Dejala 35 No voy a dejar ¿Hace falta Hierro forjado Para algo más Aparte de la azada? Eh Hierro forjado ¿En mente? Un pico Vale para todo Sí, pero Pero que podamos fabricar Porque el pico No lo podemos fabricar ¿No? O sí Sí Te cuesta Pedir nuevamente El Pics 8 puntos Claro Pero pide receta Ah, que cuesta 8 puntos De bloquearlo Bueno chicos Y chicas Pues hasta aquí llega El episodio de hoy Como habéis podido ver Grifón ha estado Todo el día currando En la defensa La tiene ya bastante avanzada Le queda poquito Crack por su lado Ha estado Looteando Básicamente Trayéndonos loot Muchas cosas de interés Y yo en cambio En este episodio Pues he estado Básicamente Subiendo nivel De las herramientas Y sobre todo Haciendo Las mega herramientas Que eso de hacerlo En la mesa de trabajo La verdad es que Es una locura No sé Si estáis siguiendo La serie de Clockwork Project Habéis visto Que también lo he hecho Y es una muy buena idea Así que Os lo recomiendo Sin duda Bueno Si te ha gustado El episodio Déjame un like Suscríbete Comparte el vídeo Con tus amigos Y nos vemos El lunes En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!